hola hola qué tal chicos cómo están tenemos con nosotros en el estudio el huawei y 9a y este dispositivo lo tenemos bloqueado por medio de un patrón vamos a mostrar cómo formatear reiniciar está bien padre de la parte de atrás reiniciar formatear eliminar el bloqueo que tiene este bloqueo de pantalla pero ten en cuenta lo siguiente toda la información que tenga este dispositivo se va a eliminar por completo así que retira tu chip y tu memoria ok retira chip y memoria porque toda la información que tenga el dispositivo se va a eliminar por completo mientras tú lo haces yo voy a apagar el dispositivo de presionado botón de encendido y le damos apagar también recuerda que tienes que estar suscrito al canal así que ve corriendo y reviente ese botón de suscribirte para que te funcione este tutorial listo retiramos chip y memoria tenemos apagado el dispositivo está suscrito ya al canal perfecto ubicamos del lado derecho botón de encendido y volumen arriba presionamos volumen arriba luego botón de encendido que volumen arriba botón de encendido esperamos algunos segundos que prenda la pantalla ya vibró prendió la pantalla sueltas botón de encendido y dos o tres segundos después la tecla de volumen arriba aquí nos aparece la marca huawei después de esto se va a poner la pantalla en negro eso va a tardar como unos 10 segundos así que no te espantes no se va a quemar tu dispositivo hay que esperar que nos aparezca el siguiente menú ahí ya se puso la pantalla en negro vamos a esperar que nos aparezca este menú perfecto estando aquí es muy fácil vamos a buscar la opción donde dice borrar datos seleccionamos restablecer valores de fábrica seleccionamos aquí vamos a poner la palabra yes para confirmar que queremos restablecer los valores de fábrica del teléfono restablecer valores de fábrica y este proceso va a tardar algunos minutos o segundos ten en cuenta que el dispositivo por lo menos debe de tener una batería del 30 al 40% para que pueda hacer el proceso sin ningún error ok terminó de hacerlo no se tardó mucho esto depende de la información que anteriormente pues tenía tu dispositivo ahora vamos donde dice volver y le damos en la opción de reiniciar reiniciamos y lo que va a hacer el equipo ahorita es apagarse encender pero ya lo vas a tener totalmente desbloqueado y sin contraseña alguna recuerda es el huawei y 9a y quitamos un bloqueo hasta por medio de un pin patrón contraseña o la misma huella dactila espero te haya funcionado el tutorial si es así no olvides dejar tu manita arriba comparte este vídeo en tus redes sociales puede ser que alguien de tus amigos conocidos lo utilice nos ayudas a seguir creando contenido yo me despido eso es todo por hoy y nos vemos en la próxima cuídate chau chau